Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar con respecto a las últimas actualizaciones con respecto a VIEW, con respecto a todo lo que está pasando con el actor. Como todos sabemos, estos últimos días se ha generado una gran controversia y pues VIVOL y VIEW trabajan con diferentes marcas. El día de hoy, dos marcas se han pronunciado con respecto a eso. Comenzamos con el vídeo. Y bueno, como sabemos, VIVOL y VIEW son rostros de diferentes marcas. El día de hoy, dos marcas liberaron un comunicado con respecto a lo que está sucediendo con VIEW. VIVOL y VIEW son presentadores de la marca D7 Tailandia. Y el día de hoy mencionaron de que VIEW ya no va a ser presentador de esta marca. Se supone de que VIEW este 4 de febrero tenía un evento con esta marca, pero el día de hoy la empresa, la marca, liberó este comunicado en el cual menciona esto. Menciona de que el evento que se va a llevar a cabo el 4 de febrero solamente va a asistir VIEW. Los fanáticos que no desean asistir al evento van a poder pedir un reembolso. Además, también dijo de que para ese día hay un nuevo hashtag para apoyar a VIEW. Bueno, esto es lo que mencionó la marca, así que está confirmado. VIEW ya no va a ser presentador de D7 hasta que todo se solucione con respecto al actor. Y pues VIEW va a seguir trabajando con la marca. Así que no se olviden que este 4 de febrero tenemos un evento en solitario junto con VIEW. VIEW y VIEW también trabajaban con la marca Pastel Creek y el día de hoy la marca dio un comunicado con respecto a todo lo que ha sucedido sobre el actor VIEW. Dice, lanzó un comunicado que dice, con respecto a las disputas y noticias del señor VIEW desde el 21 de enero del 2023. Nosotros la empresa deseamos informar que hemos decidido descontinuar con VIEW de ser el presentador de la marca de acuerdo con nuestra política a partir de la fecha de emisión de este anuncio hasta que las disputas se hayan resuelto y tener una conclusión clara. Sin embargo, VIEW seguirá siendo nuestro presentador y se va a unir continuamente a las actividades con la marca. Así que confirmado, VIEW ya no va a trabajar con ambas marcas. Los fans están bastante preocupados con respecto a todo esto. También están muy pero muy preocupados por VIEW. También el día de hoy se liberó un nuevo póster para el World Tour de King Porsche, lo cual ha generado pues mucha tristeza también a todos los fans, ya que en este nuevo póster que ustedes pueden ver ya no está VIEW. El primer póster que anteriormente se había liberado, sí podíamos ver a VIEW, pero después de todo lo que se ha originado, todo lo que se menciona en las redes sociales, pues el día de hoy vemos de que VIEW ya no está en el póster de King Porsche. En realidad con respecto a todo esto, los fans siguen preocupados y están muy tristes con todo lo que está pasando con VIEW. Sigamos apoyando a los chicos, sigamos también apoyando a VIEW que él va a estar en los proyectos y va a estar trabajando con estas marcas y esperamos que muy pronto nos den una respuesta definitiva y se aclare todo este asunto con respecto a VIEW. Que es lo que todos deseamos, que se aclare y que básicamente VIEW también limpia su nombre, porque como les comenté ya en otro video, pues la escritora que se llama Poi ha hecho muchas acusaciones, acusaciones bastante graves, muy delicadas en contra de VIEW. Entonces los fans desean, todos los fans desean de que todo esto se aclare. Además también VIEW antes de cerrar sus cuentas, como su cuenta de Instagram y también su cuenta de Twitter, VIEW había publicado esto, estas imágenes en las cuales se puede ver que la escritora se quería comunicar con VIEW. Pero la escritora le enviaba muchos, pero muchos mensajes y esto pues los fans mencionaban de que la escritora al parecer estaría obsesionada con VIEW. Así que bueno, tenemos que esperar. Por último les voy a comentar el último comunicado que libera el día de hoy Bianclocke. Bianclocke menciona de que se va a realizar una conferencia en vivo con respecto a la disputa de VIEW. En realidad esto ha tomado sorpresa a algunos fans, ya que algunas personas pensaban de que esto se iba a llevar por un medio legal. Pero bueno, aquí les voy a comentar qué es lo que dice el comunicado. Comunicado acerca de la conferencia en vivo de la disputa de VIEW. La reciente disputa entre VIEW y el escritora Poi ha dejado a los fans y al público con muchas preocupaciones e intranquilidad. Consecuentemente, Bianclocke es como el intermediario. Creemos fuertemente de que todas las partes son responsables de dar más aclaraciones al público de acuerdo a esta disputa. Y después de muchas discusiones internas, las partes accedieron a hacer una aclaración pública en muchos aspectos. Así que nos gustaría informar que el sábado 28 de enero se va a realizar una conferencia en vivo sobre la disputa entre ambas partes, entre VIEW y la escritora Poi. Esta conferencia en vivo se va a llevar a cabo a las 2 de la tarde por medio del canal de YouTube de Bianclocke. Por último, se disculpa sinceramente por las molestias de este problema que puede causarle a todos los fans. Este es el comunicado que liberó el día de hoy, Bianclocke, que ha generado como que preocupación en los fans. Ya que como les dije en un inicio, algunas personas pensaban de que todo esto se iba a llevar por un medio legal. Pero al parecer no va a ser así, sino de que básicamente tanto como la escritora y también VIEW, pues en esta conferencia de prensa van a decir todo con respecto a todo lo que ha sucedido. Además de que también este PON, el director, publicó esto diciendo He oído la verdad de ambos lados, vamos a dar la oportunidad de decir la verdad a todos. Y también pues ahí compartió lo que ya Bianclocke, pues el comunicado de Bianclocke, donde ya mencionan de que este 28 de enero se va a realizar un en vivo con VIEW junto también con la escritora Poi. Así como les dije, los fans están un poco como que con miedo con respecto a esto. Algunos fans mencionan en las redes sociales que tal vez VIEW este sábado se despida o nos diga un adiós. Siento que más que todo hay que pensar de manera positiva, hay que confiar, vamos a confiar. Y como ya pues PON publicó esto en su cuenta de Instagram, pues él menciona que ya oyó la verdad de ambas personas. Así que solamente esta conferencia será como que para que también nosotros pues oigamos la verdad también de VIEW y también de la escritora. Como él dice, vamos a darle la oportunidad de decir la verdad a todos, a todos los fans. Así que tenemos que esperar, yo espero que todo se aclare, que todo se aclare por favor. Y claro también de que pues VIEW limpia también su nombre porque VIEW realmente la escritora ha hecho muchas ocasiones bastante graves. Y como les comenté, algunos fans no confían y no le creen a la escritora ya que anteriormente ella se ha visto involucrada en algunas cosas. Como ya les comenté en otro video, pues el propio Pima le había dicho de que los escritores lo habían toqueteado. Entonces como que todo eso pues los fans no creen en la escritora con todo lo que ella publicó en su cuenta de Twitter. Claro que también hay un grupo de personas que sí le creen, ¿no? Pero bueno, hay que esperar, ¿no? Esperar. Así que bueno, esto es todo con respecto a las actualizaciones, con respecto a lo que se ha mencionado el día de hoy. Así que tenemos que tener paciencia. Terminamos el video, por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario en la descripción, les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye, bye, cuídense mucho.